Jonathan Orozco, portero del Santos Laguna, aseguró que en caso de que los albiverdes anoten al Monterrey en el Estadio Corona el próximo domingo, festejaría los goles del equipo que defiende. Mencionó sentirse comprometido con la gente del Santos y querer hacer bien las cosas, aunque aún siente los colores de los rayados y sigue los partidos del mismo. También agregó que hubiese estado encantado de seguir en el equipo que lo vio nacer, aunque no le deben a Monterrey y viceversa.